Yo soy un carabalín Dentro de la ciudad La libertad no fue un fin Ya debe acabar con mi corazón Tanto para atrás La libertad no fue un fin Ya debe acabar con mi corazón La libertad no fue un fin Ya debe acabar con mi corazón Ya debe acabar con mi corazón Ya debe acabar con mi corazón La libertad no fue un fin Ya debe acabar con mi corazón La libertad no fue un fin Ya debe acabar con mi corazón Ya debe acabar con mi corazón Ya debe acabar con mi corazón La libertad no fue un fin La libertad no fue un fin Gracias por ver el video. 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 Gracias.